Aje, Changelo, aje, Changela, Machaco, Changelo Traesado, traesado, ni le manan da gochiza me sabe lego traesado Traesado, traesado, ni le manan da gochiza me sabe lego traesado Traesado, traesado, ni le manan da gochiza me sabe lego traesado Traesado, 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 ni le manan da gochiza me sabe lego traesado Amo Bambuani va ya we la matine, ikola ka we na trahesa Mabasa de seba dola na juju, bambuani va ya isa e mafura Bambu makadala misavene, ikola ka we na trahesa Nile trahesa, o trahesa, kasi mananga kutisa misavene Nile trahesa Trahesa, o trahesa, o Eddieacja E mona kutisa misavene, ikola tahesa Trahesa, o trahesa, o enjoyable mein idol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!